Y un nuevo robo en Aedo causó terror en los vecinos y allí está nuestro móvil con Micaela Feijó. Micaela, adelante, te escuchamos. Marina, otro hecho de inseguridad en el partido de Morón y ahora en este caso estamos hablando de la localidad de Aedo. Estamos aquí en un lugar muy reconocido por todos los vecinos llamado Don Guido. Es un local de comida casera en donde asisten absolutamente todos los vecinos de esta localidad. Un lugar ubicado en Suipacha y Emilio Castro. ¿Qué sucedió en la noche de ayer entre las 21.30 y las 10? Un auto se localizó en la puerta del lugar y han bajado de este auto un Peugeot 206 Gris Topo a este local. Vamos a ingresar y mostrar cómo fue que sucedió. Ingresó uno de los ladrones con un arma, pegó un tiro y anunció que había aquí un hecho de inseguridad, por supuesto, un robo. Le pegó un tiro al encargado y rápidamente ingresó otra persona con un chaleco de policía de aquí. Increíblemente, por supuesto, el local estaba lleno. Vamos a mostrar las instalaciones del local. ¿Por qué? Porque de lunes a miércoles aquí se realiza un 2x1 en pasta casera. Y, por supuesto, asiste todas las personas del lugar. Muchas personas intentaron salvarse y ingresar a estos espacios que hay por aquí adentro del lugar. ¿Por qué? Porque de este lado se encuentra el bachero. Y, por otro lado, hay otro salón en donde lo abren en eventos especiales. Y allí se escondieron todas las personas. Pero, bueno, vamos a hablar con uno de los encargados, de las personas que estaba en este momento. Noelia, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Contanos qué fue lo que sucedió y cómo está ahora esta persona que ha recibido un disparo en la pijama derecha. No, él está bien, por suerte. Ya está en la casa, le sacaron la bala, pero está bien, por suerte. Y, nada, estábamos trabajando un día normal, había bastante trabajo. Y, no sé, voy a bajar del coche y... Y echamos el revuelo porque entró y le pegó el tiro de una. Primero le pegó a los chicos afuera y después entró acá a la cocería y después se llevaron la plata. Primero le pegaron el tiro. ¿Cuántas personas eran? ¿Pudieron reconocerlas? ¿Alguna vez la vieron en el barrio a esas personas? No. No, en realidad no la pudimos reconocer porque estaban todos de gorra, anteojos, o sea, con capuchas. No pudimos reconocer a ninguno. Y eran tres. Entraron tres y uno se quedó arriba del coche. ¿De qué tamaño era el arma? Porque algunos testigos que se encontraban aquí pudieron decir que eran armas muy grandes. Eran armas grandes. La verdad, si te digo temiendo, pero eran grandes. Sí, 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 eran grandes. El del chaleco tenía una... Para mí era reglamentaria de la policía. Y estos estaban acompañados por una persona que estaba dentro del auto. ¿Cuánto tiempo duró más o menos este asalto? No, creo que como muchos minutos habrán estado dentro de la pizzería. Más de eso no estuvieron. ¿Son habituales los hechos de inseguridad en el barrio? Sí, ahora a partir de esto nos hemos entrado que sí, que bastante. Gente que viene y dice, ah, sí, le robaron a... Sí, sí. ¿Qué medida de seguridad comenzarán a tomar a partir de esto? Porque ya un año anterior había sucedido esto, había mermado, ¿no? Sí. La inseguridad en este local, pero ahora nuevamente vuelve a surgir. De vuelta. No, la verdad no sé qué medidas tomarán. Quieren poner una garita, pero no sé eso, cómo lo manejan. Si se lo tienen que pedir en la comisaría, si se lo tiene que pagar ella privado, la verdad que no. Eso no lo sabría decir. Bueno, Noelia, muchísimas gracias por el testimonio. Marina, algo que sucedió y que ha conmocionado a la gente que estaba aquí almorzando, cenando, mejor dicho, es que tres patrulleros habían llegado aquí y la persona que estaba baleada estuvo casi 20 minutos esperando a la ambulancia. Obviamente, personas que se encontraban aquí lo llevaron hacia el hospital de Aedo, pero finalmente la ambulancia llegó una hora y media más tarde.